Corre, pizarra y... acción. ¿Alguien podría ayudarme? ¿Ahora qué hacemos vos? Usar la cabeza. ¡Pero no mi cabeza! Pizarra. Y... acción. ¿Cómo pude comer eso? No puedo creerlo. Ya son cinco veces. Lo siento. Creo que hoy almorcé demasiado, pero ya estoy listo. Lo siento. Y... acción. Empacaré tus zapatos de excursión y tus ojos furiosos, por si acaso. Y si te da hambre, frituras de queso y una llave. No sé para qué sea, pero por si acaso... Corre. Pizarra. Y... acción. Podemos... eso será parte de la película. Perdió... perdió su cordón. Y una pelota, por si quieres jugar golf. Y un filete de hule, un pato de hule y un yo-yo. ¿Quién falta? Mi colita. Corte. Buena toma. Oh, qué gran actriz. Eres una estrella. Sabes que sí, ¿verdad, colita? Cuchi, 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 cuchi. De hecho, creo que quiero cantar como nunca. Señor altavoz, lo siento. No dañé su equipo. Es que tiene que lanzarlo hacia mi aleta. No sé atrapar muy bien. ¿Listo? Ya pueden hacer otra toma. Vamos otra. ¡Oh, no! Creo que ya me tragué el salpato. Y además otra pelota de hule de repuesto. Y aquí tienes unos dientes. Mucho cuidado que muerden. ¡Pizarra! Y... acción. Volveremos antes que Andy lo haga, amigos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué la risa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué risa, Woody! Ya limpien eso y hagámoslo otra vez. ¡Eso! ¡De verdad! ¡Es increíble! ¿Qué? ¿Y ahora por qué se ríen? ¡Udy! Se rectan tus alas para publicitarme. ¿Eh? ¡Ya basta, Woody! Y crayones, por si quieres dibujar. Y también esta pasta azul. ¿No es emocionante, Strudel? El primer día de filmación. ¡Ah, sí, sí! ¡Muy emocionante! No puedo creer que los hayamos convencido de filmar la segunda parte. ¡Ah, ya! Yo tampoco puedo creer. Pero olvide decirte un pequeño y minúsculo detallito. ¿Qué es, Strudel? Bueno, ja, verás. Es una segunda parte, ja, ja. Pero no de nuestra película. ¿Entonces cuál? No te entiendo. ¿Qué película es? Y... acción. ¿Bizarra? ¿Vendrás conmigo tiro al blanco? ¡Está bien, está bien! ¿Tú qué opinas, viejo capataz? Vendrás conmigo... ¿No son de verdad idénticas? Puedo conseguirles un papel en Toy Story 3. Perdón, ¿es la toma? Bueno, chicas. Fue un verdadero gusto. Y cuando quieran que les den consejos de actuación, será un placer ayudarlas. Y hasta luego. Corre. Espera, voy a enfocar. ¿Entonces saliste en la primera película? Bueno, si ves la versión original, se ve mi brazo en el tobillo de Woody. ¿Qué hagas ahora? Bueno, soy un villano en un comercial de crema dental. ¡Guau, excelente! ¡Listo! ¿Y una moneda? Para que me llames y comida de mono. ¿Comida de mono? ¿Para qué? Para los monos, tontito. ¡Suban, monito! ¡Eso no! ¡No voy a llevar a los monos! ¡Que mi agente venga aquí! Pizarra. Y acción. Tú eliges, Woody. O volver. O continuar. Y ser algo por siempre. ¡Caracoles! ¿Fue mío? ¡Qué peste! De verdad lo siento. Por eso me dicen el oloroso Pit. Ya, corte, corte. ¡Gracias a todos por venir! ¡Mil besos! ¡Mil besos! ¡Mil besos! ¡Mil besitos! ¡Besos! ¡Mil besos! ¡Y porfa! Depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. ¡Gracias! ¡Vuelvan pronto! ¡Mil besitos! ¡Fue un placer! ¡Qué lindo! ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿Ya no hay nadie? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! ¡Tengo las mejillas entumecidas! ¡No puedo sonreír así todo el tiempo! ¡Estoy exhausta! ¡Necesito reposo! ¿Puedo descansar? ¡Sí, porfa! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Bien!